Vengan para acá Sí, sí, yo estoy filmando Por favor, retiren sus cosas Nadie quiere hacer uso de la fuerza con ustedes Retiren sus cosas en este momento Para Almería No necesito nada Si no, no le voy a morar ¿Con qué orden? ¿Con qué orden? ¿Con qué orden? ¿Con qué orden no sacan? No necesitamos ninguna orden, señora Porque usted está metiendo el delito Y nosotros la vamos a sacar Pero si los papeles los tiene la otra señora No hace falta ninguna orden Si estamos metiendo el delito, yo puedo evitar Así me faculta la ley, señor ¿Sí? Bueno, pero el dueño, el dueño Cuando venga el dueño, hable con él, señora Mañana viene el dueño Mañana viene el dueño, señor Salen del terreno Mañana viene el dueño ¿Qué pasa? Acá están los papeles del terreno Señora, si están amables, se respira el terreno No Ella está como representante del dueño Yo estoy representante del dueño Porque el dueño llega mañana Y tengo los papeles acá Mandame una femenina, ¿buena? Ah, encima guapo No puede tocar a nadie sin una orden No puede tocar a nadie sin ninguna orden No puede No, la orden El papel, la orden ¿Dónde está? Ahí está Ahí está No, no, no No nos puede tocar No Ah, ¿me vas a demorar? ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando Estoy grabando ¿Qué venga la titular, entonces? Retírese el terreno No, no No, no tienen una orden Ustedes no tienen una orden Ustedes no tienen una orden No Por favor, retírese No La orden de desalojo Por favor, retírese Sí, están amables, ¿sí? No hay orden de desalojo ¿Por qué no es un desalojo? Si no hay orden de desalojo, no Con la orden de desalojo, la gente se va a... Avancen Avancen, avancen Ay, chicos Hay menores allá Retírese, señora Retírese Retírese Nosotros no vamos a hacerse la jercha No No, no se vayan 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 Estamos filmando todo igual No se vayan Encima, el que le dio la tenencia fatal Pa' día se re lavó las manos Seguimos avanzando Seguimos avanzando No se vayan Vengan todos para acá Vengan todos para acá No la puede tocar No la puede tocar No la puede tocar ¿Cuál es un...? No hay acta, ¿no? ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está la orden? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? No, no ¿Por qué le tocan? No toques, no toques No ¡Vamos! ¡No toques, no toques! ¡Vamos!